la primera parte que hemos hecho hasta ahora harina, harina, que mas? sal, bicarbonato de sodio muy bien, que nos falta echarle? aceite, aceite y que mas? agua, si muy bien me voy a meter hoy! soy menor que tu! que? colorante, 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 colorante colorante, colorante, colorante Gracias por ver el video.